Punto 2 Pero antes de punto 2 Le damos Hechos 2.42 Dice todos los creyentes Se dedicaban a las enseñanzas De los apóstoles A la comunión fraternal Hermano Aquí estamos recordando otra vez la palabra fraternal Todos los creyentes Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles Las enseñanzas de los apóstoles Son los ¿Qué me dice? ¿Cuáles son las enseñanzas de los apóstoles? ¿Alguien me cree en chat? ¿Cuáles son las enseñanzas de los apóstoles hoy en día? Todos los creyentes Todos los nacidos de nuevo Se dedicaban a la enseñanza De los apóstoles Es los El Nuevo Testamento Hermano Ahí está la enseñanza de los apóstoles Mateo Vamos a ver ¿Quién lo dice conmigo? Mateo Yo digo uno Ustedes dicen el otro Mateo Lucas Hechos Uno de Corintios Dos de Corintios Gálatas Filipenses Es que bárbaro David Te ganaste una pupusa Solo una Un pedazo Una Sí Bien, bien, bien Ok ¿Y después? Exacto Primero Testamento Segunda Tito ¿Quién me está llamando? Dice Tito Tito es una carta que Pablo escribió a Tito Bueno, continuemos Porque no vamos a decir los libros En este momento Pero El Señor dice Hey, señores Todos ustedes deben dedicarse a las enseñanzas de los apóstoles O sea, estudiar la Biblia Nuevo Testamento A la comunión fraternal O sea, ya ahora Dios te está llamando aquí A que ames a tu hermano Como Así como amas a tu hijo Al que salió de tu vientre mamá Así como amas No con el amor de esposo No, ese no Ese es específicamente para tu esposo Y tu esposa Pero estoy aquí Está hablando de un amor familiar Un amor de De hermanos Hermanos Mire que lindo Vaya redundancia Amor fraternal Comunión fraternal Eso lo tocamos el viernes Dijimos de que Es el fileo Más El estorgué O estorgué Como le decimos Normalmente nosotros Aunque yo encontré por ahí una palabra Con tilde en la E Estorgué Más filio Fíjense como son Y esa es la comunión fraternal Después dice A participar juntos En las comidas Ah no, para eso Eso no es que nos digan Para eso Somos número uno en eso Hermano Pero Lo que está en paréntesis ahí Me llama la atención Mire Fíjense que yo Esta pandemia La he dedicado Para incentivarla a usted A que participe En la Santa Cena Mi hermano Porque mire Eso todo el mundo Lo había hecho como un ritual Así aburrido Mire Si Jesús dijo Recuérdame Mire mi hermano Si usted no está preparando Su juguito de uva Y su pan No sabe lo que se está perdiendo Porque sabe Cómo se le llama eso Coinonía Y en la coinonía Dios trae bendición En todas las áreas Sanidad Porque dice la palabra de Dios Que hay muchos enfermos Por ahí Y algunos hasta murieron Porque no tomaron La Santa Cena No la valoraron Como se tenía que haber valorado No tomaron en cuenta Las indicaciones Que estaban ahí Para comenzar La ignoraron Fue un mandato Recuérdame Dijo el Señor Hermanito No dijo Jesús Así Hermanito Me puede recordar Por favor Si quiere me recuerda Si está en pijama No me recuerde Que es ahí en la cama No Recuérdame Dijo el Señor Y si Jesús dijo Recuérdame Hay que recordarle Si nosotros le recordamos Siempre Pero cuando Específicamente dice Que le recordemos Con el pan Y con el jugo de uva Está diciendo Recordar la sangre Y sacrificio En ese momento Participando del pan Y del jugo De uva Hazlo mi hermano Yo te dirijo ahí Si te sientes pecador De corazón Arrepiéntete Píjale perdón Y participa Vas a ver Cómo va a cambiar Varias áreas de tu vida Si tú lo haces De corazón No por ritual No por monotonía No por rutina Y al final dice Y a la oración Que sabemos Que es el proyectil Más poderoso Que tenemos nosotros Punto dos Nos asociamos En nuestros propósitos Por la misión De Dios en la tierra Fíjense hermano Que para evangelizar Hacemos compañerismo Pablo dice Hermanos Oro por ustedes ¿Saben por qué? Porque ustedes Me acompañaron Cuando anduve evangelizando Y los estoy bendiciendo A través de mi oración Dice Pablo A los filipenses A los fin Después en la carta Que se va a Filemón Le dice Pido a Dios Que abundes en generosidad O sea que tú hagas Coinonía con los demás Le está diciendo Que compartas Lo que tú tienes Con los que no tienen Ahora Con algo también Que nosotros hacemos Coinonía Es con Con la sangre de Cristo También Primera Corintios 10 16 Léelo conmigo Cuando bendecimos La copa De la mesa Del Señor ¿Acaso no participamos En la sangre de Cristo? Y cuando partimos El pan ¿No participamos En el cuerpo de Cristo? Aunque somos muchos Todos comemos De un mismo pan Jesucristo Mi hermano El pan de vida Con lo cual Demostramos Que somos un solo cuerpo Él es la cabeza Piensen en el pueblo De Israel ¿No estaban unidos Al comer De los sacrificios Del altar ¿Acaso? Miren hermano Usted dirá Pastor ¿Y por qué le puso Coinonía al tema de hoy? ¿Le hubiera puesto Santa Cena mejor? Porque está hablando De la Santa Cena Otra vez Pues Dios sabe ¿Por qué? El Señor está Ministrando esa área Ahora El Señor no quiere Que nosotros hagamos Coinonía con la oscuridad La segunda Corintios 6 14 Miren No se relacionen Íntimamente Con los incrédulos Miren Vean como lo está diciendo Íntimamente Quiere decir que Si tenemos que hacer Cierta relación Con ellos Saludarlos Presentarles la palabra Eso tenemos que hacerlo Hermano ¿Cómo puede la justicia? Dice Pablo Ahí en 2 Corintios 6 14 Mezclarse con la maldad No No se puede ¿Cómo puede la luz Vivir Con las tinieblas? Si la luz entra Las tinieblas se van ¿Verdad que sí? Si nosotros somos luz No podemos estar Íntimamente relacionados Con los que están En la oscuridad Si tenemos que relacionarnos Porque está hablando Íntimamente Ojo bien Ojo Lo que está diciendo ahí ¿Qué armonía puede haber Entre Cristo y el diablo? ¿Acaso Cristo y el diablo Se van a tomar un té Alpanera? No ¿Cómo puede un creyente Asociarse con un incrédulo? Aquí donde uno Hermano Lo comienzan a llamar Religioso Porque cuando uno le dice Ey Los que están escuchando Música secular Tenga mucho cuidado Revise lo que está Escuchando No asociarse Íntimamente Si alguien No quiere nada Con Dios Pero Dios nos llama A nosotros A A Llevar la palabra Si es tu ministerio Llevarle la palabra A un incrédulo Alguien que no Ha nacido nuevo Y que sigue moviéndose En la oscuridad Tú le llevas la palabra Hay una relación normal Tú le llevas un cake Saludas al vecino ¿Cómo está? Una relación normal Pero hablar de íntimamente Y usted sabe que es verdad Íntimamente Es ya compartir Continuamente Continuamente En las En sus prioridades Por ejemplo La La hermandad La familia Que hacemos nosotros La interacción Que hacemos en familia No es lo mismo Con la que hacemos Con los de afuera No estamos separando Los de afuera De hecho Dios nos ha llamado A una misión Que es predicarles a ellos Pero aquí Pablo Está hablando bien claramente Si tú lo revisas Porque no lo puse yo En la pantalla En 2 Corintios 6.14 Si alguien lo pone ahí Por favor en el chat 2 Corintios 6.14 Dice No se asocien Ese no está en la pantalla Dice No se asocien Íntimamente Con los incrédulos Ojo con esta palabra Íntimamente Si tenemos que tener Acercamiento Con los incrédulos Porque tenemos que Predicarles Pero no Íntimamente Ok Yo creo que ahí Yo me expliqué ¿Qué clase de unión Puede haber entre el templo De Dios y los ídolos? Dice Pues nosotros somos El pueblo del Dios viviente Como dijo Dios Viviré en ellos Y caminaré entre ellos Yo seré su Dios Y ellos serán mi pueblo El Señor en 2 Corintios 6.14 Ahora mi hermano Dios nos llama Que damos coinonía Con los que están en sufrimiento Con los que sufren Fíjese que Pablo En Filipes 3 dice Quiero conocer a Cristo Experimentar el gran poder de Él Pero también quiero experimentar Su muerte Dice Pablo ¿Por qué? Quiero morir A mi yo Quiero morir A los placeres Que no van acorde A la vida De un nacido de nuevo Es lo que está diciendo Él Pero acá también dice Yo quiero experimentar El gran poder Que levantó los muertos a Cristo Que es el Espíritu Santo Quiero experimentar El Espíritu Santo Quiero sufrir con Él Y participar de su muerte Dice Él después Como mencioné antes En el 11 dice Para poder experimentar De una Otra manera La resurrección De los muertos O sea Como quien dice Para yo resucitar En la vida nueva Y también Al morir mi carne Recibir un nuevo cuerpo Tengo que sufrir Como Cristo sufrió La carne El pecado Experimentar el poder Del Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Entre en mí Y experimentarlo Vivirlo En estilo de vida Está diciendo Este versículo Del 3 De Filipenses No puedo escribirles Todas las citas Mis hermanos Pero si algo Dios me ha llamado Es a predicarles 100% Con la Biblia Pablo dice Ustedes han compartido De mis penalidades Por haberlo hecho Han hecho con inonía Hasta en mis sufrimientos Han hecho bien Van a tener su recompensa Ahora mira Lea conmigo Primera de Peter 4 12 13 Puse ahí Fíjate Pero Pero si puede 12 y 13 12 y 13 Gracias Muy amable Dice así Primera de Peter 4 4 12 y 13 Primera de Peter 4 12 y 13 Dice así Queridos amigos No se sorprendan De las pruebas De fuego Por las que están Atravesando Oh my God Giovanni dice Aló Me está llamando A mí Giovanni Giovanni Dios está contigo Ya 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 va a pasar Ese fuego Es una prueba Ahí Tú Adora Señora Ahí Esa puede ser Una manera De prueba De fuego Pero hay Muchas otras Peores Mi hermano Hay otras Hay diferentes Maneras Dice queridos amigos No se sorprendan De las pruebas De fuego Por las que están Atravesando Como si algo Extraño Le está pasando En cambio Alégrense Mucho Porque estas pruebas Los hacen ser Partícipes Con Cristo De su sufrimiento Para que tengan La inmensa alegría De ver su gloria Cuando sea revelada A todo el mundo Mira hermano Lo que sufrió Jesucristo Fue peor Que lo del coronavirus Hermano Podrías comparar Tú Lo que pasa Alguien con coronavirus Con lo que Jesús sufrió Lee la palabra Y trata De entender Lo que describe La muerte de Cristo El sufrimiento Coronavirus Es algo tan pequeño Jesucristo Era imposible Que pudiera Sobrevivir En esa tanto Torturación Que recibió El mismo Isaías 750 años Antes que Jesús Naciera Dijo Que su Su carne Su cuerpo Fue Que Molido ¿Saben ¿Saben qué Es ser molido? Por nosotros Dijo Punto último Vivimos en relación Cuando contribuimos De manera generosa Esta parte Es la que más le gustan A los cristianos Contribuir De manera generosa En Romanos 12 13 Dice Estén listos Para ayudar A los que tengan necesidad Socorren A quien No tiene casa Fíjense hermano Hay muchas maneras De socorrer a alguien Que no tiene casa Si tú no tienes La logística Para hacerlo Puedes hacerlo A través de De la iglesia Nosotros por ejemplo Como iglesia Juntamos dinero Junto con Vineyard Para guardarlo Y distribuirlo En el año Por si alguien No tiene casa Algún problema Lo traemos A la entrevista Y le ayudamos Como Viña Hace poquito También hicimos lo mismo Porque esa persona Ya había recibido ayuda De Como iglesia general Y entre todos Coordinado por Pastores No Cualquiera puede venir A decirle Hermano Fíjense que yo Tengo una deuda Deme una colaboración A menos que usted Usted decide Que hace con su dinero Pero nosotros como Viña Preferimos mejor Para evitar estafas Para evitar que personas Se aprovechen Lo hacemos mejor Como iglesia Y Ustedes me hablan por teléfono Nos organizamos Y ponemos Todas las cartas Sobre la mesa Facturas Recibos Y todo Para que sea Todo transparente Pero el Señor No está diciendo Que solo porque Algunos se aprovechan No tienes que ayudar A los que necesitan Aunque hayan unos Los que se aprovecharon El Señor te dice Robando 12 13 No ha sido arrancada La Biblia Estés listo Para ayudar A los que tengan necesidad Socorren Denle Dónde vivir Al que se quedó Sin casa Si la logística Te lo permite Lo haces directamente Sabiamente Pero si no lo haces De otras maneras A través De decir Pastor Mira aquí están Tantos dólares Para una hora Para cierto tiempo De un apartamento Para alguien O para hotel O no sé Se puede hacer De muchas maneras En el 1526 De Romano Dicen Cristianos de Macedonia Y Acaya Juntaron dinero Para que yo Llevara a los pobres En Jerusalén Dice Pablo Miren esto es bien bíblico Lo que les digo yo Que juntos Para evitar Abuso Del enemigo Y de gente Aprovechada Muchas Estafadores Pasaron por aquí Estafando personas Inventando Actuando No mejor Que cruzarte Pero cruzarte Mejor Haciendo drama Con lágrimas De cocodrilo Si A mi me consta Lo que les estoy diciendo Y algunos Todavía están sufriendo Por ahí Me imagino Algunos Por eso Nosotros Yo como pastor Los invito Que hagamos equipo Hermanos Con idonía Compañerismo Para ayudar También Como iglesia Local Todo transparente Si Así que Yo te llamo Que tú No pierdas El hábito De ayudar A los que Necesitan Hazlo En equipo Si Socorre Al que no puede Al que está mal En 2 Corintios 8.4 Dice Los hermanos Dieron lo que podían Pero ¿Saben qué? Dice en 2 Corintios 8.4 Dieron hasta lo que no podían Imagínense Y nos decían Pablo Por favor Permítenos Por favor Dar más Queremos dar más Y Pablo decía Ya hay demasiado Ya juntamos mucho Pero permítenos Por favor Aquí están otro poquito más Tómalo Tómalo Fíjense al revés En el pueblo de Israel Cuando estaban juntando Oro Plata Para construir el templo del Señor Moisés dijo Al pueblo Traigan Oro Traigan plata Para mejorar el templo Y dice que Trajeron tanto Que estuvieron Decir Por favor Ya no traigan Hombre Enojados Porque están Trayendo Imagínense Fíjense Fíjense Juntos Transparente Todo Con Yo les envié Una factura Todos los que dieron Ahí una Algo que juntamos Para ayudarle a alguien Todo Transparente Si alguien Tiene alguna queja Yo creo que no hay nadie Que tenga queja Todo fue muy transparente Beca Te llegó Te llegó La factura Si Cuántas facturas Te llegaron Beca De tu colaboración Cuántos recibos Te llegaron dos Te llegó el primero El que diste Y luego te llegó Lo que entregamos Si o no A tu correo Te llegó Y así Todos los que dieron Cuando le ayudamos A una persona Cierta vez Si Ok mi hermano Entonces aquí Está claro Que Parte de la coinonía Es que nosotros Ayudemos al más necesitado Y está hablando De tiempo Consejería De dinero De hospitalidad Como dice la palabra Aquí que estamos estudiando Hebreos 13 y 16 Me fascina Yo no Porque a mí la palabra Así que Me pone pero Así directo En la noche Mi esposa Mi amor Ya voy a dormir Y a mí se me va la onda Ahí Se me va la onda ¿Por qué? Porque estamos en la palabra Ahí sumergidos ¿Verdad mi amor? Tú estás sumergido Mi amor ¿Qué pasó? Y ahí está Leyendo la Biblia Ni siquiera me oye Hasta me ignora Ahí un ratito ¿Sí? Porque la palabra Te hace a ti Que te pongas Como en otro nivel Como que Se salió Se salió el espíritu De tu cuerpo Y se fue Para el tercer cielo Eso sí ¿Verdad? Eso sí Hebreos 13 16 Léelo conmigo Ey señores Si tú Ajá Hermana Hermano Sí apaga el fuego De la cocina Ahí Véngase rápido Ok 13 16 Hebreos Y no se olviden De hacer el bien No se olviden De compartir Lo que tienen Con quienes Pasan necesidad Estos son los sacrificios Que le agradan Que le agradan Que le agradan A Dios Papá Amén Hebreos 13 16 El regalo De Dios Viene envuelto Hermano ¿Sabe quién es? Jesucristo ¿Sabe cuál es La caja La envoltura? El vientre De María Ahí viene El regalito Que estamos celebrando En esta época Envuelto El regalo De Dios Papá Lo más valioso Envuelto En un regalo ¿Quién? El vientre De una mujer ¡Wow! Ahí viene Para nosotros Si tú No has Iniciado Una relación Con Jesucristo Y te llamo Que lo hagas Porque ese es el mejor regalo Porque si tú Tú no lo has hecho Como que lo estoy rechazando No, no, no No quiero regalo Imagínese que yo llevo A tu casa Y te llevo una caja De medio millón De dólares Y tú Tú dirías No, no lo quiero No, déselo A David Díaz Déselo allá No, no lo quiero Pues te voy a decir algo El mejor regalo Que viene envuelto En el vientre de María Vale más que ese millón Medio millón de dólares Y muchos Lo están rechazando Con la actitud Somos llamados nosotros A tomar ese regalo La actitud Lo estamos rechazando Con la actitud Coinonía Vivir Vivir Compañerismo Ver Vertical primero Luego horizontal Mostrar que nosotros Amamos a Dios Amándonos entre nosotros No importan los modales Las culturas ¿Sí? Eso va a traer gozo Va a traer paz Va a traer de nuevo Bendición en todas las áreas El tiempo El tiempo del verbo Es coinonía De la palabra principal Enfatiza Que hay un comienzo Pero Continuo El compañerismo No es Hoy soy compañero Mañana ya no No Compañerismo Estilo de vida Hasta entrar al cielo Mi hermano No importan las dificultades Entonces El cristianismo Que vivimos nosotros No puede hacerse individual No puedes quedarte A puro YouTube A puro Facebook Allá Aunque hoy lo estamos haciendo Por la pandemia Pero no te puedes quedar Haciendo cristiano Es que yo soy mejor Yo soy mejor cristiano Cuando no me mezclo Con la gente Dicen algunos No El Señor está diciendo Que somos un solo cuerpo Tenemos que mezclar La pierna Con el brazo El brazo Con la nariz Somos un solo cuerpo Hombre Jesucristo La cabeza Jesucristo no está No está Flotando Su cabeza Sin el cuerpo El cuerpo Lo formamos Su iglesia acá El cuerpo No está decapitado No andamos sin Cristo Andamos completos Jesucristo en nuestra cabeza Y nosotros Grupalmente Haciendo coidonía Entonces hermanos En resumen Romanos 12 14 Te dice Bendecir A quien te persigue Ese es Contra Contra que Corriente Mi hermano No lo que el mundo te dice No maldigáis Al que te persigue Gozate Con quien se goza Sufrí con quien sufre Esa es Coidonía Entre hermanos Unidos todos No orgullosos Dice el 12 16 Asociándolos Con los humildes Principalmente Aunque Sepan ellos Que sepan Lo muy sencillo Que puede ser Hacer Coidonía De alguien De alguien Que tiene mucho Con el que tiene menos Mostrar humildad 12 18 Y se intenten Con todo Con todas Sus agallas Peleen duro Por la paz Aquí contrario No es el que grita Más fuerte Es el que calla Pero que No pierda La autoridad No saber No os venguéis Dejadme La venganza A mí Dice el Señor En el 19 Del 12 En el 20 Dice si tu enemigo Te pide pan Dale una hamburguesa Hombre Tranquilo Pan con pavo Si Tu enemigo Te pide una tortilla Dale una pupusa Dale una arepa Si Si tu enemigo Tuviera hambre Dale Si tu enemigo Tiene sed No le va a dar una Coca-Cola No Dale un agua de coco Dale Así será Un testimonio Para ellos Si ellos van a venir A los pies de Cristo Y los que no vengan Van a tener que enfrentar ahí Que a pesar que tu les diste Ellos no vinieron Y eso se lo arreglarán Con Dios Para terminar Mi hermano Romanos 12 21 Cerramos el 12 Y comenzamos La próxima El 13 Romano Ya No seas vencido De lo malo O sea que el mal No te venza pues Si no Tu venza el mal Pero saben con que Con el bien No con el mal Oremos Padre gracias Porque Esa coinonía Es imposible Que la digamos Si tu no estas en nosotros Por eso que tu Bien claramente Dijiste que primero La coinonía Es vertical Contigo Tu palabra Lo ha dicho Claramente Claramente Tu lo dijiste En tu palabra En Juan Cuando dices En Juan 1 3 Les anunciamos Lo que nosotros mismos Hemos visto Hombre Aquí No se trata Que yo lo leí En un paquín Dice Juan Yo lo vi Lo oí Para que ustedes Tengan comunión Con nosotros Así como nosotros Tenemos comunión Con el Padre Y el Padre Con Jesucristo Vertical Horizontal Señor ayúdanos Padre Para entender eso Y vivirlo En estilo de vida Padre Ayuda a la coinonía Entre mi hermana Y su esposo Ayuda a la coinonía A mi hermano Y su esposa Restaura Padre Santo Esos matrimonios Rotos Que se han ido Para otro lugar A vivir Restaura Los únelos Regrésalo Padre La gloria No sea a nosotros Sino que a ti Pero tu voluntad Amamos Señor Yo sé Tu voluntad Pero nosotros Como tus hijos Te pedimos Lo que sentimos Si Y nos amamos Estamos mostrando Que hay una coinonía Entre nosotros Gracias Padre Por traer la coinonía Ahí de Iglesia Viña Evenson Ese es tu Espíritu Santo No se trata de mí No se trata de todos nosotros Se trata de ti En el nombre de Jesús Amén